Yo vivo con Fabi y mamá, y una cosa grande llena de cosas. Y con Fabi, que es nuestro gato. Mi mamá y papá son estupendos, pero siempre están trabajando. Papá dice que para ganar dinero. Tengo unas manias llenas de chelux, juguetes, y un castillo, y un robot. Pero no tengo como que jugar. Y entonces, pues como un amigo. Conmigo paso todo el día jugando, y me divertido muchísimo. Y digo, tengo el dinero al amigo. Te puedo contar todo. Siempre me escucho con interés. Diego nunca se tiene que marchar a trabajar. Puedo seguir conmigo todo el plazo que tú quieras. Diego es muy fuerte. Me ha salvado la vida sin interés. Como cuando me doliar, me cogen brazos y me cuida hasta que se me pasa. Diego es muy amaroso y muy maldito. Cuando estoy entretenido, con algo en el ambiente, no lo echo de menos. Pero cuando de verdad lo necesito, llamo a mi hijo y me la seguida. En un momento, es el monstruo sorridente. El niño y el niño bajito. Duerme bien. Esta noche me quedo contigo. Y es invisible. Solo yo puedo ver a mi hijo. Conmigo me sento bien mal en protegeritos. Digo, está siempre contigo. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.